Cancún, InfoCrow. Una denuncia anónima permitió la liberación de la joven universitaria secuestrada el viernes pasado cuando salió de clases, según dio a conocer esta noche Alberto Capella, secretario estatal de Seguridad Pública. A través de su cuenta de Twitter, donde hizo un reconocimiento público a la labor de inteligencia de los elementos de la Fiscalía General del Estado y las corporaciones que participaron en el operativo, Alberto Capella señaló que una denuncia ciudadana permitió obtener la información que permitió la liberación de la joven. La joven estudiante secuestrada ha sido liberada con vida. Mi reconocimiento a los elementos de la Fiscalía y de las diversas corporaciones que apoyaron el operativo. Mi enorme reconocimiento a la denuncia ciudadana que permitió la información para su liberación. Allí vamos CRO. Vic.twitter.com barra LGP19RQMBZ, Alberto Capella, arroba CYA, Octobuver 23, 2018 La información fue confirmada también por Jorge Aguilar Osorio, secretario de Gobierno de Benito Juárez, quien publicó en sus redes sociales que en el operativo fueron detenidas seis personas que estarían involucradas con el secuestro. El operativo implementado en la región 251 de Cancún inició poco después de las 7 de la noche, y fueron encabezados por el área de inteligencia de la Policía Ministerial, en coordinación con la Armada de México. Tras la activación del Código Rojo elementos de la Policía Municipal y Estatal, así como de la Policía Federal, y de las Fuerzas Armadas se unieron al operativo. Se habla de que hubo una persecución por el fraccionamiento Paseos del Mar, y que los delincuentes se atrincheraron en el domicilio de la calle Islas Mauricio, donde permanecía secuestrada la joven estudiante. En este lugar hubo un enfrentamiento a balazos que dejó un saldo de al menos dos secuestradores heridos. Sobre el estado de salud de la joven estudiante, fuentes policiales señalan que presenta lesiones de arma blanca pero que se encuentra fuera de peligro. ¡Suscríbete al canal!